Ha llegado el momento, señoras y señores. Vamos a presentar al profesor Ricardo Riquelme, quien es miembro de la Dirección de Educación Primaria, quien va a dar la introducción para realizar esta videoconferencia del doctor Diego Golombek. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Señor, todo suyo. Muy buenos días a todos y todas. Seguidamente disfrutaremos de una videoconferencia con el doctor Diego Golombek. Es doctor en ciencias biológicas, profesor titular de la Universidad de Quilmes e investigador del CONICET. Doctor, muy buenos días. Bienvenido al segundo Congreso Pedagógico Provincial. Y estamos ansiosos de que pueda brindarnos toda su sapiencia. Buenos días, bienvenido al Congreso y el auditorio suyo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Les pido mil disculpas por no estar ahí, porque me era imposible viajar, pero es una gran suerte que podamos usar la tecnología para estar un poco a distancia. Además, piensen que pueden aprovechar. Como yo no los estoy viendo, pueden aprovechar para ir al baño, o para mirar el teléfono, para ir a hacer las compras. Por ahí se acuerdan de que se olvidaron de hacer las compras para el almuerzo o algo y yo no me doy cuenta. Así que es una buena oportunidad. Pero realmente muchas gracias por esta invitación y además muchas felicitaciones por lo que están haciendo. Porque animarse a hacer un cambio educativo es algo que realmente requiere mucho coraje en estos tiempos. Se supone que hay que dejar que las cosas ocurran y no es así. Hay que cambiar las cosas si queremos que las cosas mejoren. También un honor estar después de Robbie Rosler, que es un capo verdaderamente, cuando yo casi empecé a dar clases en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Él era el dios de la enseñanza de la neurociencia y la verdad que muchos aprendimos muchísimo de sus clases, de su forma de dar clase. Y es algo que vamos a hablar dentro de un ratito, esto de que uno da clase a imagen y semejanza de sus maestros. No hay otra que realmente tener gente en que inspirarnos, superhéroes en que inspirarnos, y los maestros y los profesores pueden ser superhéroes y deben serlo. Solamente para estar seguro, como yo no los veo, si me pueden dar alguna señal de que está saliendo todo bien, si pueden escribirme algún mensajito de que el audio sale bien y el video sale bien, así ya nos metemos de lleno. Por ejemplo, para chequear, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Conocen a los Nde Ramírez, una banda de Formosa que es maravillosa? Bueno, si los conocen, díganles que vengan a tocar por acá, que los queremos escuchar, porque son realmente increíbles lo que hacen. No tengo mucho feedback de que esto esté saliendo bien o escuchándose bien. Yo sigo hablando, por ahí estoy hablando solo y ya se fueron todos a hacer las compras o están todos chequeando el teléfono. Asumiendo que me están escuchando, hay una historia ya muy conocida, que se ha contado muchas veces, que es la de imaginar un viaje en el tiempo. Imaginar que alguien viene del pasado, y el pasado después puede ser un pasado remoto, podemos pensar en la Edad Media, en el Renacimiento, podemos pensar en el siglo XIX, podemos pensar en comienzos del siglo XX, y trasplantamos a esa persona ahora, a comienzos del siglo XXI. Por supuesto, se van a llevar tremendas sorpresas, con todo, absolutamente todo, desde lo que a nosotros nos parece más obvio, la ropa, impermeables, paraguas, fósforos, hasta las cosas que no son tan obvias, como ciertas cuestiones tecnológicas, una computadora, un teléfono, etc. Ahora los veo. ¿Quieren levantar todos la mano a ver si me están escuchando bien? Buenísimo. Y no se fueron a hacer las compras, eh. Mirá que bien. Se le escucha bien, doctor. Se le escucha bien. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos con esto del viaje en el tiempo. Imaginar que alguien viene de hace 100 años, 200 años, 500 años. Imagínense la sorpresa de ese alguien cuando visite un quirófano. Un quirófano moderno, donde ya el cirujano es un artista, pero que lo único que tiene que hacer es saber manejar ciertos aparatos que hacen ruidos raros. Hacen ping, ping, y hay lucecitas por todos lados. Imagínenselo en un taller mecánico. Realmente no va a entender absolutamente nada. Imagínenselo en un cine. No va a entender nada de esa tecnología. Se va a asustar. Va a pensar. Están todos locos estos humanos del siglo XXI. Y ahora imagínenselo en un aula. Y va a decir, esa persona que viene de hace 500, 300, 100 años, va a decir, ahora llegué a casa. Ahora entiendo dónde estoy. Porque el aula no cambió nada en 500 años. Sigue habiendo una disposición espacial exactamente igual. Sigue habiendo una forma de dirigirse a los alumnos exactamente igual. Hemos perdido algunas técnicas, unas técnicas muy sanas como la regla, las orejas de burro, cosas que debiéramos reimplantar, me parece, en estos tiempos. Pero bueno, más allá de estas cuestiones que se han perdido, dar clase es exactamente lo mismo de lo que era hace siglos. Y el mundo ha cambiado en estos siglos. Y ha cambiado mucho. Por lo tanto, todo intento de cambio educativo, de cambio pedagógico, debe ser bienvenido. Y rescataremos lo que mejor funciona de esos cambios. En particular, lo que ha cambiado es la cultura en estos tiempos. Hace unos 50 años, gracias por el paneo en 360, si puedo ver, son una bocha, son un montonazo, después hacemos un picado y puede estar bárbaro. Lo que ha cambiado es la cultura. Hace 50 años aproximadamente hubo una conferencia, que les recomiendo mucho buscarla, e incluso analizarla ustedes y con los alumnos, que se llamó Las dos culturas. Que la dio un físico, escritor, también llamado Snow, Charles Snow, donde el tipo proponía que hay dos culturas en el mundo. Una cultura humanística y una cultura científica, y que no se llevan bien, entre otros. En realidad él estaba hablando de la ciencia y la gilada. O sea, la ciencia y los que no entienden la ciencia. Y él los dividía bastante tajantemente. ¿Y cuándo surgió esta cuestión de las dos culturas? Bastante recientemente. Si uno viaja de nuevo en el tiempo hacia el siglo XVIII, hasta incluso el siglo XIX, una persona medianamente instruida, sabía muy bien qué es lo que estaba pasando con la ciencia. Sabía en qué andaba un Faraday, en qué andaba un Darwin. Llegó hasta nuestras costas y fue muy reconocido. Más o menos sabíamos. En el siglo XX se ahonda este espacio entre las dos culturas. Sobre todo por la nueva física, por la física moderna, que es completamente antiintuitiva. Y no la entendemos. Realmente una persona normal como cualquiera de nosotros no entiende de qué se trata la física más o menos la relativista y de ninguna manera la cuántica. Y eso hace que directamente se dividan los mundos. Los que entienden de qué se trata y los que no tenemos idea. Sin embargo, la cultura escolar aún pretende que nosotros seamos universalistas, que podamos saber un montón de cosas, de hechos, de cuestiones fácticas, que justamente tratamos de enseñarlas, de enseñar hechos y datos. Vamos a ver si eso es lo más correcto como para llevar adelante o si hay otros métodos. Un científico bien de película de Sabos de Superacción diría tenemos nuestros métodos. Porque seguramente los haya y me parece que ustedes están en la búsqueda de esos métodos. En particular hay algunas cosas curiosas con respecto a la enseñanza, particularmente la enseñanza de las ciencias. Yo me puedo referir solamente a las ciencias, no conozco otros rubros de enseñanza en profundidad. Por ejemplo, ciertos datos más o menos recientes que se tomaron en todo el mundo, se le preguntó a muestras de chicos en todo el mundo si les gustaba la ciencia más que otras disciplinas. Entonces, bueno, fue variable, algunos sí, otros no, pero hay un claro patrón de que aquellos chicos en países en desarrollo tendrían a contestar que sí, que les gusta la ciencia más que otras disciplinas. Y aquellos en países desarrollados, aquellos en los cuales nosotros nos queremos espejar, queremos ver qué pasa en Escandinavia, qué pasa en Singapur, por los lugares obvios donde vamos a buscar qué pasa en la biología, necesariamente les gustaba más la ciencia, les gustaban más otras actividades creativas. También en esas encuestas se dividió entre chicos y chicas. Y uno pensaría, normalmente los chicos tendrían que ser quienes más les gusta la ciencia, por una cuestión casi de formato, casi uno espera que a los chicos les guste más esto, lo cual se ve reflejado también en la matrícula en las universidades. Y hubo un pequeño sesgo hacia que a los chicos les gustaba más, pero cuando uno afinaba la pregunta y se fijaba a qué tipo de ciencia se refería, ahí la división era más interesante. A los chicos les gustaba, como corresponde, cosas que olieran mal, que explotaran, cosas muy espectaculares, y a las chicas más cosas de creatividad, de imaginación, pero siempre dentro de la ciencia. Con lo cual el arquetipo de a los chicos les gustan más cuestiones de ciencia y a las chicas les gustan más otras cuestiones, no es cierto, es cuestión de afinar un poco más la puntería. Otra de las encuestas interesantes se las hicieron a científicos profesionales, a investigadores, como yo, como varios de ustedes, que nos dedicamos a la ciencia. Y les preguntaron a estos investigadores profesionales ¿a qué edad decidiste ser científico? Y la respuesta fue muy interesante. La gran mayoría respondió entre los 10 y los 14, 15 años. No sabían a qué ciencia se iban a dedicar, pero sabían que lo suyo iba por el lado de lo científico. Después elegirían alguna disciplina. Y nosotros pensamos que es más tarde que ocurre esto, ¿no? Pensamos que la definición de la ciencia va hacia los últimos años del secundario, o bien que esas vocaciones ya vienen de fábrica, que hay chicos con mucha facilidad por la matemática o por el cálculo, lo que fuera, y ya a los 7, 8, 9 años ya uno puede verlo. Quiere decir que al no hacer hincapié en ese rango etario, últimos años de la primaria, primeros años de la secundaria, por un entusiasmo por las ciencias, nos estamos perdiendo una cantidad enorme de científicitos que los necesitamos. Y último dato de encuestas antes de meternos con otro tema. Cuando se le pregunta a los chicos de nuestro país, del secundario, qué quieren hacer, si van a seguir una carrera científica, si van a ir hacia las ciencias, o por dónde va la cosa, algunos dicen que efectivamente les interesa la ciencia, pero la mayoría de esos algunos no siguen una carrera científica. Hay una paradoja, que hay una contradicción. Uno les pregunta por qué no haces una carrera científica. Y hay dos respuestas principalmente. Una es porque la ciencia es para genios. La ciencia es para pibes súper dotados, que entienden de qué se trata, que realmente son una raza diferente al resto del mundo. La otra de las respuestas es porque no voy a tener trabajo. Porque si está bien, la puedo pasar muy bien, puedo ser científico, pero yo quiero ganarme la vida o tener una familia o lo que fuera y la verdad que me conviene una carrera más tradicional o no hacer una carrera universitaria y dedicarme a algo que me dé más plata. Y resulta que las dos cosas son falsas. Obviamente la ciencia no es para genios, es para apasionados, que es muy diferente, para chicos que se quieran apasionar por lo que hacen y que quieran dedicarle mucho de su vida y de su cabeza a esto, pero no es particularmente para inteligentes, no hay una gran diferencia entre ser científico y ser mecánico, ser dentista, ser colectivero, ser abogado, no, tenemos carreras dignas, digamos, perdón si hay abogados en la audiencia, pero no es muy diferente con respecto a hacer otras cosas, pero los chicos piensan que sí. Y la otra cuestión es que no hay trabajo y hoy, la verdad que nada que ver, sobre todo en la conjuntura actual de Argentina, hay un montón de carreras científicas que tienen ocupación plena, quiere decir que los chicos tienen trabajo asegurado y trabajo muy digno asegurado, si los chicos siguen carreras como geología, como algunas ingenierías, como algunas químicas, como computación, seguro que tienen excelente trabajo y algunos ni siquiera terminan la carrera porque ya viene una empresa y se los lleva para trabajar y esto los chicos no lo saben, no lo saben porque no les damos los roles adecuados, no les contamos bien de qué se trata a la ciencia. Dijimos entonces esto de que habría estas dos culturas científica y humanística y uno podría preguntarse ¿qué tiene de diferente la ciencia? ¿por qué es distinta la ciencia de otras disciplinas? Con respecto a la enseñanza, con respecto a entenderla, con respecto a compartirla, a comunicarla y acá déjenme arriesgar tres o cuatro hipótesis sobre qué diferencia a la ciencia, a la enseñanza de la ciencia de otras visiones del mundo. La primera es que cambia todo el tiempo. A diferencia de otras disciplinas, las ciencias naturales cambian radicalmente, cambian revolucionariamente y cosas que yo les cuento hoy pueden ser completamente diferentes dentro de dos, tres, cinco años. Ejemplo biológico. Hay una palabrita difícil, nos encantan las palabritas difíciles a los científicos, que se llama apoptosis. Quiere decir cuando una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y desaparece. Por ejemplo, un feto en desarrollo no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque acá en el medio tiene piel. En algún momento ese bebé tiene que mirar la mano y decirte yo que era un pato o un bebé. Ah, era un bebé, esta piel está de más. Esas células se tienen que suicidar y tienen que desaparecer del cuerpo. Ese concepto de la apoptosis es de los años noventa, noventa y pico, más o menos. Y cambió completamente la forma en la cual entendemos la vida de una célula. Si uno escribe la biografía no autorizada de una célula y la escribe en mil nueve noventa, la edición de mil nueve noventa y ocho no tiene nada que ver. Y es muy difícil enseñar cosas que cambian tanto, enseñar cosas que cambian tan radicalmente. Si nos dedicamos a enseñar hechos de la ciencia, quedamos desactualizados en meses, en años. Segunda hipótesis de por qué la ciencia es tan difícil. La ciencia es difícil porque es difícil, porque es una disciplina para genios, porque es complicada, etc. Sí, está bien, como decíamos hace un rato, hay que dedicarse un montón. Pero lo más importante es que a los científicos nos encanta hacerla un poquito más difícil. Si nosotros hablamos como científicos y no se nos entiende una goma, somos unos capos, nos creemos que somos lo más. Nos paramos ahí sobre nuestros cajones de manzana en la plaza a pontificar y salen cosas, fórmulas y lo que fuera. Eso es cierto, es un lenguaje particular que es elegante, técnico, conciso, que sirve para asegurar la replicabilidad de la ciencia. Que si yo les cuento un experimento y ustedes lo repiten en Formosa, les tiene que dar lo mismo porque yo les conté toda la técnica de lo que tengo que hacer. Pero eso es el lenguaje técnico de la ciencia, no es la ciencia. La ciencia no es difícil, es, como decíamos hace un rato, apasionada, particular, hay que dedicarle mucho y hay que pensar. Más que conocer hechos, hay que pensar y eso me parece que es lo fundamental de lo que ocurre o debiera ocurrir en las aulas de ciencia. Tercera hipótesis. Hay un concepto de las ciencias naturales que es completamente antiintuitivo. Es el concepto de falsabilidad. Cuando uno trabaja en un laboratorio, en general trata de ir en contra de lo que está pensando. Por ejemplo, salimos al campo y vemos un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco. Nuestro cerebro inmediatamente dice todos los cisnes son blancos. La ciencia tiene que permanentemente estar buscando el cisne negro. Permanentemente ir en contra de lo que estamos buscando. Es una falsabilidad en epistemología y es muy difícil para nuestro cerebro entender un concepto tan antiintuitivo. Sin embargo, la ciencia avanza de esa manera. Cuarta hipótesis. Lo que nos llega de la ciencia en tantos ciudadanos son las noticias de la ciencia. Y la ciencia en general no tiene noticias. Hay un formato periodístico que ustedes seguramente vieron un montón de veces en los diarios que yo suelo llamar un grupo de científicos. Cuando aparece una nota en el diario Portita que empieza siempre diciendo un grupo de científicos. Un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos Michigan, por ejemplo, descubrió el gen de la estupidez. Bueno, es como si hubiera habido un descubrimiento, una noticia de la ciencia, un hecho de la ciencia. Y esto en general no es así. La ciencia lo que tiene son historias. Historias que tardan mucho en construirse. Tardan años en construirse. Yo, por ejemplo, trabajo en historias que heredé de mis mentores, que a su vez heredaron de sus mentores y así sucesivamente. Y eso no lo estamos enseñando. Estamos enseñando noticias. Lo cual a veces es bueno para trabajar en el aula periodísticamente, pero no para lograr entender cómo se llega a un concepto determinado dentro de la ciencia, cómo se construye ese concepto. Y la quinta hipótesis tiene mucho que ver con esto. Que en general enseñamos los hechos de la ciencia desde el presente. Enseñamos las cosas como si hubieran ocurrido ahora sin una verdadera perspectiva histórica. Ejemplo típico de varios profes de biología por ahí. cuando enseñamos a Lamarck lo ridiculizamos. El nabo este que pensaba que las jirafas crecían porque tenían que comer las hojas de más arriba entonces les crecía el cuello y las jirafitas, sus hijos, tenían cuellos altos. ¡Qué pescado! Bueno, no. Lo que hay que hacer es meterse en la cabeza de Lamarck y ver que el tipo fue el primero que habló de evolución en su momento. Por lo tanto dar una perspectiva histórica de cómo se construyó ese concepto científico en particular. Lleva mucho más tiempo que a eso me dedico en un ratito pero vale la pena hacerlo. Y la última hipótesis tiene que ver con la gran frase del gran pedagogo que ustedes conocen muchos de memoria Paulo Freire no hablando de la ciencia sino hablando de enseñar en general que uno de los problemas de la educación es que le estamos dando respuestas a los chicos a preguntas que no se hacen. Nosotros les estamos enseñando cosas que en muchos casos no en todos no responden inquietudes propias. A veces está bien a veces hay que enseñar cosas que hay que enseñar y se han pegado pero no aprovechamos el formato científico que traen nuestros alumnos. Pablo Picasso decía que todos los niños nacen artistas y me parece podríamos extrapolar eso a decir todos los niños nacen científicos porque nacen con preguntas preguntas que nos incomodan mucho porque la mayoría no las sabemos y decir no sé en un aula hay que animarse a hacerlo. Los chicos vienen con ese formato científico cuando queman hormigas con la lupa en el jardín para ver qué pasa cuando abren el juguete a ver qué tiene adentro es una actitud científica cuando abren al hermanito a ver qué tiene adentro es una actitud contra científica son absolutamente científicos y tienen preguntas propias muchas que son de la vida cotidiana y no aprovechamos eso en el aula no aprovechamos esa construcción de conocimientos sobre la base de lo que yo traigo al aula para ver de qué se trata y por supuesto quien tiene la autoridad no cabe duda que es el docente porque puede ordenar esas inquietudes que tiene el alumno hacia lo que él necesita quiere intenta enseñar etcétera ya llegamos con todo esto acá quiero llegar que estamos haciendo algo mal particularmente con la enseñanza de las ciencias al poner un excesivo énfasis en los hechos de la ciencia en los datos de la ciencia por supuesto que son necesarios uno tiene que partir de un andamiaje de un esqueleto de datos sin los cuales no puede construir nada más adelante sin embargo eso no alcanza primero porque cambian todo el tiempo etcétera etcétera porque lo que no estamos haciendo en el aula es enseñar a pensar científicamente enseñar a formular preguntas científicas y esas quedan por toda la vida si uno puede lograr el reflejo de enseñar preguntas científicas a construir esas preguntas a enseñar a pensar científicamente esa es una enseñanza de por vida más allá de que estemos formando científicitos o no y acá hay una tensión enorme en las aulas de hoy en día cuando yo hablo de estas cosas con colegas docentes o con ustedes o en congresos o lo que fuera surgen dos grandes grandes trabas a esto primero no puedo enseñar no puedo enseñar estas cosas porque no tengo laboratorio no puedo hacer todos los experimentos no puedo hacer un recorrido científico no tengo ultracentrífuga microscopio electrónico lo que fuera y obviamente que no son necesarios para enseñar a pensar científicamente necesitamos una única herramienta posiblemente la más compleja de todas las herramientas que podemos tener en un laboratorio que es esta la que tenemos entre las dos orejas de la cual les estuvo hablando Roby hace un ratito el resto no importa si los tenemos bienvenidos pero básicamente para conocer el mundo necesitamos nuestros sentidos está bien a veces los sentidos no alcanzan y hay que inventar microscopios telescopios etcétera pero con los sentidos nos podemos llevar bastante bien primera cuestión no puedo hacer un recorrido científico en el aula porque no tengo el laboratorio si lo tenés bienvenido si no lo tenés no es necesario segunda cuestión que me parece que es la más interesante para este congreso pedagógico en particular en el marco del cambio que están haciendo en la provincia es si todo bien vos me decís que enseñe a pensar científicamente que me senten las preguntas que vea que es lo que traen los chicos como inquietudes pero yo tengo un programa que cumplir y después viene el inspector o viene el director o lo que fuera y qué pasó en este trimestre vos tenías que dar tal 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 y tal punto y te quedaste con entender a la fotosíntesis o a las plantas o lo que fuera y todo lo otro qué y después viene el profe o el maestro del año siguiente y dice che pero cómo me los mandaste a los pibes saben dos cosas y tenían un programa de 20 páginas no podemos negar que esa tensión existe pero me parece que el apoyo que se está dando con estas propuestas de la provincia es algo a aprovechar para intentar ir por el otro camino básicamente estamos todos de acuerdo en que los programas de enseñanza insisto de las ciencias no me dedico a otras áreas son kilométricos infinitos imposibles uno lee lo que es el programa de cualquier grado de cualquier año de la secundaria y está claro que están puestos por compromiso están puestos ahí porque y si son las cosas que alguien alguna vez pensó que un joven del siglo XXI debe saber y es imposible saber esas cosas por lo tanto recortar los contenidos es obligatorio y me parece que en este momento ustedes tienen una oportunidad para recortar los contenidos siempre queda una duda cuando uno realiza eso y pero yo estoy dejando de dar tal tema quiere decir que los chicos después salen al mundo sin saber tal tema si sin saber la respiración a la aerobia sin saber alguna cuestión de biodiversidad o lo que fuera si es necesario que sea así es una opinión y encantado de debatirla por supuesto ¿por qué? porque al recortar los contenidos tenemos la oportunidad de emprender ese otro viaje el viaje de profundizar en el pensamiento científico que después vamos a poder extrapolar a cualquier cosa si nuestros alumnos empiezan a pensar científicamente estamos generando ciudadanos críticos ciudadanos que se cuestionan las cosas y ese es nuestro rol nuestro rol no es crear científicitos enciclopedistas que además es imposible y aún si fuera posible tampoco es nuestro rol además nos centremos en que la enciclopedia cambió desde el momento en el cual las bases de datos nos superan ampliamente una cosa era la enciclopedia de Dallenberg Liderot la enciclopedia de hace varios siglos en la cual y si uno tenía que tener en la cabeza un montón de datos para poder relacionarse con el mundo ahora esos datos están en otro lado y no los necesitamos lo que necesitamos es poder asociar datos razonarlos pensarlos ser ciudadanos críticos y si uno tuviera que hacer una jerarquía de qué quiero hacer con mis estudiantes no creo que ponga arriba de todo quiero que mis estudiantes sepan un montón de datos creo que lo que va a poner arriba de todo es quiero que mis estudiantes sean buenos ciudadanos sean buenos pibes sean buena gente que puedan valerse por sí mismos que puedan pensar por sí mismos y eso es lo que nos permite la ciencia y la enseñanza de las ciencias lograr ese pensamiento crítico es dificilísimo no estoy diciendo que estoy reemplazando algo que es muy difícil como es enseñar hechos enseñar datos por algo que es una pavada y sí bueno venís haces un experimento haces que los chicos hagan buenas preguntas un control y ya está no es muy difícil y no se hace un día para otro no es una decisión que baja de arriba y entonces bueno este año empezamos con pensamiento crítico pensamiento científico no hay que construirlo construirlo con una humildad que nos cuesta mucho a los docentes la humildad de poder decir no sé frente a la gran mayoría de las preguntas que nos van a hacer nuestros alumnos pero un no sé científico es un no sé que abre puertas no que la cierra es un no sé que es no sé pero busquémoslo juntos pensemos en esa pregunta pensemos en un experimento para responder esa pregunta traeme datos y vamos a ver qué hacemos con esos datos epa da miedo eso da miedo caerse del pedestal del profe que lo sabe todo así como da miedo caerse del pedestal del papá que lo sabe todo ¿sí? y contestar cualquier verdura para sacarse de encima una pregunta incómoda pero me parece que el resultado tiene una recompensa tan enorme cuando uno ve los ojos de un pibe que está pensando científicamente que está razonando que se está haciendo una pregunta cuando uno permite el debate científico dentro del aula porque parte del recorrido de la ciencia es por decir cuando uno manda algo a publicar o lo lleva a un congreso es para que le peguen es para empezar a ver bueno qué piensan los otros como por qué no hiciste tal control qué pasa con la estadística etcétera cuando eso ocurre dentro del aula en cualquier nivel educativo desde el nivel inicial hasta el universitario está empezando a pasar ciencia en el aula y cuando pasas ciencia es un milagro es maravilloso y todos los chicos con distintos niveles donde estén empiezan a ver que ellos mismos pueden construir ese conocimiento yo creo que a todos ustedes les ha pasado al menos a la gente a donde decimos quiénes son los que andan bien y vamos a a las pruebas internacionales y las vamos a volví bueno espero haber vuelto si pueden darme una señal no tengo video pero creo que volví ahí volvieron ustedes les decía en qué espejarnos en quién a quién mirar en el mundo que esté haciendo cosas interesantes una de las cosas es ver a quién le va bien en las evaluaciones hay una evaluación internacional ustedes seguramente la conocen y la sufren al igual que todos nosotros que es la evaluación PISA en la cual pasan dos cosas nos va bárbaro Argentina si empezamos a contar desde abajo porque estamos en general tres o cuatro puntos empezando por abajo de todo y ahí se ve por primera vez en la historia la famosa unidad latinoamericana porque estamos todos los países latinoamericanos juntos ahí en la cola lo primero que uno dice es y bueno esa prueba va a estar mal hecha no puede ser que nos vaya tan mal la prueba está muy bien hecha si uno mira las preguntas de PISA son excelentes son preguntas de razonamiento de pensar de comparar datos y nos va mal ¿a qué países les va bien? a los sobrios a los países escandinavos a los países asiáticos algunas sorpresas de países que se cuelan por ahí que están intentando esto que ustedes están intentando hacer en la provincia que es recorrer el camino científico y no el de los hechos de la ciencia si logramos eso le podemos presentar un problema a un chico con datos que no conozca y aún así lo puede razonar tenemos en que espejarnos la cuestión es animarse y creo que ustedes están empezando a animar y vale la pena hacerlo cuando uno tiene esa mirada del pibe se entusiasmó porque comprendió algo y porque nosotros también lo comprendimos en conjunto es uno de los enormes placeres que nos hace acordar de por qué somos docentes ¿no? ¿por qué estamos en eso? por esa carita por esos ojos por esa sonrisa que después a nosotros nos hace muy bien también ¿para qué hacer todo esto? bueno seguro para generar futuros científicitos hay que hacer proselitismo nos necesitamos y bienvenido sea necesitamos más científicos y técnicos seguro también para ser mejores ciudadanos un ciudadano crítico va a mejorar el mundo va a elegir mejor no se va a comer cualquiera que le digan sino que la va a razonar la va a pensar va a tener otra vida en el mundo pero lo más importante es porque esta mirada del mundo de construir de pensar no genera buenos científicos o buenos ciudadanos genera buenas personas y creo que no hay nada mejor que nos pueda pasar como docentes como maestros como profes que pensar que estamos generando buenas personas muchas gracias estimado estimado doctor Diego Golombe soy Alberto Zorrilla ministro de cultura y educación de la provincia muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el sacrificio que ha sido que esté en contacto con nosotros hoy cuando vengas te prometemos de Ramírez va a estar con vos muy bien hay una te quiero transmitir una opinión generalizada del ambiente docente que es la tensión que genera el hecho de desarrollar los temas o utilizar los tiempos para generar el razonamiento la experimentación el aprender a pensar etcétera y es opinión mayoritaria o de mucha gente que porque no tocaron todos esos temas en la secundaria fracasan en la universidad ¿cómo podrías ayudarnos a dilucidar esta tensión y aliviar esta tensión? se soluciona con hechos eso claramente no es así es cierto que hay una serie de datos que uno necesita para la universidad básicos sin ese priso es imposible pero lo otro se va cubriendo lo que está clarísimo es que un estudiante preparado para razonar para construir el conocimiento es el estudiante que le va mejor en la universidad no aquel que maneja más datos y acá tenemos un contraejemplo interesante las olimpiadas que se realizan en la secundaria en general se centran mucho en los datos particularmente las de biología más que las de física o las de matemática uno ve los exámenes de las olimpiadas de biología y los que le va bien son los chicos que aprenden de memoria se leen el curtis de arriba abajo y saben detalles que yo no tengo idea como biólogo a esos chicos no es a los que les va mejor en la universidad a los que supieron todos los temas los que les va mejor en la universidad son aquellos que en el secundario lograron construir conocimiento lograron que sus neuronas se asociaran de tal manera como para manejar datos los mínimos datos necesarios y poder razonar y construir el conocimiento y estos son hechos no es algo que estamos especulando y eso hay que llevarlo a la escuela y eso me parece libera un poco la tensión entre que es una tensión innegable y está bien que ocurra como yo me voy a dedicar todo el año a dos temas y después los chicos en la universidad no van a saber nada o mis otros docentes mis colegas van a estar enseñando otra cosa bueno aprovechemos que podemos hacerlo y hagámoslo es un experimento maravilloso que si lo hacen a nivel provincial me parece van a seguir ganando muchas gracias doctor este es el aplauso de la provincia de Formosa para usted un fuerte aplauso por favor muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias